Estamos instalando solillo, nacemos solillo, voy a cambiar esa madre, las flechas esas para la otra flecha de allá, para la otra madre de allá, está un poquito doblada, estamos empapelando esta, aquí ya le estamos cambiando, abriendo las puntas del chasis, esta trae un sitio en la llave, aquí en este día ya nos la aventamos, un chiquillo que está aquel lado, este es el de pa madre, aquí reportando, ok, todo ok, todo chido, saludos, besos.